Queremos que conozcas lo que hace Tapalim con los residuos orgánicos que llegan en las bolsas de residuos. Se transforma, por medio de un cuidadoso y controlado proceso de compostaje, en abono. Los nutrientes vuelven al suelo restituyendo su fertilidad. Es muy importante que separes en tu casa y saques los días lunes, miércoles y viernes para que pueda ser recolectado y tratado por Tapalim. Tapalim, Municipalidad de Tapalqué.